Estamos en la pista de patinaje de la iglesia, vengan, disfruten, está muy divertido. La verdad es una experiencia muy bonita y para venir aquí todos en familia está muy entretenida. Me la ha pasado muy agradable aquí en este festival, la ha pasado aquí un rato y ahora sí que muy bien. Es la primera vez que hacen esto aquí en el Marqués, la verdad, porque hay veces que uno no puede ir, por ejemplo, en el centro, que queda un poco retirado y aquí se nos facilita venir aquí más rápido. Amigos, les invitamos a venir al Festival de la Alegría, hay varias pistas distribuidas por todo Querétaro, está chido y aparte es totalmente gratuito, así que vengan, anímense. Gracias.